Filmaciones Petrito López Amén Los lambachos nomás están con esa cara, ¿verdad? ¿Sí o no? Gloria a Jesucristo Gracias Pastor Nicolás por la invitación Aquí estamos para tener que compartir una pequeña reflexión de la Palabra del Señor Amén De verdad para mí es un privilegio de estar aquí en este lugar de Otusco, La Victoria Y la parte alta, ¿sí? De verdad para mí es un placer de estar aquí hermanos ¿Cuántos quieren escuchar Palabra de Dios? A ti no me quiere escuchar pero yo le voy a hablar ¿Sí? Cuando el canto viene Pastor Amado saltamos y gozamos Pero cuando viene la palabra Estamos, ¿verdad? ¿Sí o no? A su nombre Gloria A tu hermanito del costado dale un abrazo Como hacerle unas cosquillitas para que se despierte Bendito sea Jesús Gracias Pastor Pedrito por esta oportunidad Quisiéramos hacerle lo más posible que se pueda Amén El Señor me toque hoy Si es los 15 o si es los 10 o si es los 5 Pero no quiero pasarme de los 15 minutos Yo soy muy respetuoso Al privilegio que me dan Amén Amén Y a su nombre Y a su nombre Y a su nombre No le digo que usted está al ambacho Gloria al Señor Como dicen hermanos los guancabelicanos Como dicen Pastor Kevin Miranda En guancabelica Estaba en chagua Chagua guanio guanio Dicen allá Amén 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 A su nombre A su nombre Póngase de pie por favor Vamos a tener que leerlo juntos hermanos Un versículo por favor Quisiera hacerle una pequeña reflexión En esta hermosa Gloria del Señor Noche Amén Díganme los que lo tienen la cita por favor Amén Por acá No las escuché Amén Guau No sé Entiendo que esté el frío Muy fuerte aquí Muy azotador Pero tenemos que Esforzarnos De tener que hacer la voluntad De Dios Amén 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 Honramos al Padre Honramos al Hijo Honramos al Espíritu Santo Y dice así Enséñame Hacer Tu voluntad Porque tú eres mi Dios Tu buen Espíritu Me guíe A tierras De rectitud Oiga Abre su boca y hable A tierra de rectitud A ver de nuevo Lo leemos por favor Pero fuerte hermanos ¿Qué está pasando con usted? A ver lo lecturamos de nuevo Dice Enséñame Hacer Tu voluntad Porque tú eres Mi Dios Tu buen Espíritu Me guíe A tierras de rectitud Levanta tus manos arriba Oramos por esta palabra Padre te damos gracias En el nombre de tu Hijo Jesús Por permitirnos de estar aquí En este lugar Señor De Otusco la Victoria En la parte alta Reunidos Señor Con mis consiervos Reunidos con los ministerios De alabanza Con los grupos de alabanza Reunidos también Con las iglesias De diferentes lugares Padre Aquí estamos Dios Para recibir Una porción De tu palabra Aquí estamos Señor Para recibir El alimento Que tú tienes Preparado Jesús El alimento Material Elementa Nuestra carne Pero este alimento Aleluya Alimenta Nuestro espíritu No es necesario Solamente alimentar Nuestra carne También es necesario De alimentar Nuestro espíritu Padre celestial Aquí estamos Jesús Aquí estamos Padre Prepara nuestros oídos Para tener Que Señor Escuchar Tu palabra En esta hermosa noche Jesús Espíritu Santo Toma control De mis labios Espíritu Santo Toma control De mi ser Espíritu Santo Haz de lo que tú quieras Habla a tu pueblo Extruye a tu pueblo Enseña a tu pueblo Nada sea mío Señor Muchas gracias En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Y a su nombre Y a su nombre Y a su nombre Antes que te sientes Mírale a tu hermano Del costado Con una sonrisita Dile David anhelaba Hacer la voluntad De Dios Amén Siéntate Pero no te duermas Amigo Hermano Pastor Evangelista Ministerio Grupo de Alabanza Y todos los que estamos Reunidos aquí Hay un hombre Llamado David Que anhelaba Hacer la voluntad De nuestro Dios Este hombre No anhelaba De tener carro Este hombre No anhelaba De tener terreno Este hombre No anhelaba De tener finca Este hombre No anhelaba Otras cosas Sino anhelaba En su corazón De que cosa De hacer la voluntad De su maestro De hacer la voluntad De su príncipe De la paz Aleluya De hacer la voluntad De aquel que lo creó Cuando dice Amén Gloria a Jesús Gloria a Jesús Yo te pregunto En esta noche ¿Estás haciendo La voluntad Del Padre? ¿Anhelas en tu corazón De hacer la voluntad Del Señor? ¿Anhelas en tu corazón? Aleluya Hacer la voluntad Del Maestro Gloria a Dios Escúchame aquí Dice Ey Enséñame ¿Qué cosa dice? Hacer tu voluntad En otras palabras David No quería hacer De lo que a él le plazca No quería vivir Como le parezca a él No quería conducirse Como le parezca a él No quería moverse Como le parezca a él Sino él quería moverse Él quería desplazarse Por ese planeta Tierra Haciendo la voluntad De Dios Y cuando dice Amén Amén A su nombre Gloria En otras palabras Aquí David Aleluya Gloria Quería obedecer A su Dios Quería obedecer A su Rey Quería obedecer A su Maestro Quería obedecer A su Creador ¿Cuántos obedientes Hay aquí En esta noche? Amén 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 O no Amén Amén O no Amén Mira Aquí quería obedecer David A su Rey David A su Maestro Por eso Rico Enseñame Padre Capacítame Prepárame Extrúyeme Porque quiero hacer De lo que te plazca Quiero hacer De lo que te agrada Quiero hacer Aleluya Como te plazca Gloria Señor Que quería obedecer David Yo te pregunto En esta noche Estás obedeciendo A la palabra De Dios Estás obedeciendo A Dios Si es que estás Obedeciendo Porque hay tantas Cosas en la iglesia Por qué tantos problemas Por qué tanto odio Por qué tanto rincón Por qué tanta envidia Por qué tanto celo Por qué tanto chisme Aleluya Ese hombre Hacer la voluntad De Dios Eso es lo que anhelamos Aleluya De tener que hacer La voluntad Del Maestro ¿Verdad? ¿Sí o no? A lo menos Mi persona Anhela De hacer la voluntad Señor Cada día Le digo Padre Enseñame Amar A mis enemigos Enseñame Amar A los que me Intratan Enseñame Amar A los que me Persigan Enseñame Amar A los que me Amenazan Enseñame Amar A aquellas personas Que me lo aprecian A su nombre Servimos a Dios Donde nos aplauden Ahí sí Donde hermano Aleluya Nos da una bienvenida Ahí sí Con gozo Y alegría Saltando con palma Para Cristo Nos regocijamos Ahí Pero donde nos llevan Mal No queremos servir A Dios ¿Verdad? ¿Sí o no? ¿Amén o no amén? ¿Amén o no amén? ¿Amén? A tu hermano Del costado Dile Ya no me critiques Dile Ya no me critiques Dile Haz la voluntad Del Señor Dile Y la voluntad Del Señor Es que nos amemos Unos a Otros Si nos amamos Unos a otros Hermano Déjame decírtelo La maldad Se va a terminar La maldad Se va a eliminar Aleluya Bendito sea Jesús Pero sabe una cosa Déjame decirte algo aquí Por la desobediencia Hay muchas cosas Que está pasando En nuestra vida Por la desobediencia El hombre se está metiendo El hombre se está metiendo En una banca rota Déjame decirte algo aquí Por la desobediencia El hombre está cometiendo Pecados erróneos Déjame decirte algo aquí Por la desobediencia El hombre se mete A ciega por donde quiera Gloria a Dios A su nombre Gloria a Dios Amén o no amén Amén Los consejos de mi mente No quiero desplazarme Los consejos de mi mente Si no quiero Papá Hacer tu voluntad Dios Lo primero es que David Quería respetar a Dios Amén 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 O desorden Amén 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 hermanos Aleluya Déjame decírtelo algo aquí Este hombre Él mismo se analizaba David mismo se analizaba Que no era un hombre cabal No era un hombre Aleluya Gloria a Dios Que le gustaba hacer la cosa buena Él se analizaba Que estaba en un camino imperfecto Él se analizaba que todavía estaba, aleluya, en las costumbres, en los ritos, en la religiosidad. Por eso es que este hombre dijo, Padre, enséñame a hacer tu voluntad. Gloria a Dios. Siempre digo esto, hermanos. Cuando tú te conviertes a Dios, no has dejado las cosas todo. El cambio es un proceso. Amén. Amén. Amén o no amén. El cambio es un proceso. Pero a veces siempre decimos, hermanos, tú estás arrepentido ya. ¿Por qué tienes que estar cometiendo eso? Sí, sí, sí. Pero déjame decírtelo algo aquí, hermanos. El cambio es un proceso. Escúchame. El cambio es un proceso. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Amén. Dios. El cambio es un proceso. Quiero amar a mi hijo. Quiero amar a mi esposa. Gloria a Dios. A su nombre. Gloria a Dios. Déjame decírtelo algo aquí. Estaba concentrado yo aquí cuando cantaba la alabanza. La primera alabanza. Yo mi infante. Oiga, veo. No quiero mencionarlo, pero a mí me preocupa mucho aquí. Qué triste, qué pena. Hermanos míos, demostrémoslos al mundo que Cristo cambia, que Cristo transforma. Amén, 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 demostrémoslos al mundo, a nuestra familia, a nuestra vecindad, a nuestra sociedad, que Dios cambió nuestra vida. Ya no es el tiempo de vivir en las tinieblas, no es el tiempo de vivir en la oscuridad, no es el tiempo de vivir, aleluya, gloria a Dios, haciendo cosas erróneas, sino es el tiempo de vivir en la luz admirable de Dios. Cuando te vean, aleluya, la sociedad y cuando te vean tu familia, lo que estás viviendo en la luz admirable, diga a tu familia, yo quiero cambiar como aquella, mi hermano, como aquel, mi tío, como aquella, mi tía, como aquel, mi primo, como aquel, aleluya, amigo. A su nombre. Aleluya. Pero déjame decírtelo hoy aquí, los de afuera que dicen, yo no me quiero convertir a Dios para estar como aquel hermanito en el odio, en el rincón, hasta moviéndonos los linderos de nuestros terrenos. Oiga, déjame decírtelo algo aquí, es el tiempo de vivir, haciendo, aleluya, la voluntad del Padre, es el tiempo de vivir, viviendo, aleluya, haciendo lo que dice el Señor, para que nuestros hijos, para que nuestros hijos, para que nuestros vecinos, para que nuestros amigos, también empiecen a cambiar su vida, también vengan a conocer al Cristo maravilloso, también vengan a recibir el Cristo de gloria en su vida. A su nombre, a su nombre, a su nombre, a su nombre gloria, bendito sea Jesús. Por eso es que hermanos, aleluya, te he traído una pequeña reflexión, anhela como David, hacer la voluntad de Dios. gloria a Dios, amén, y lo que pide, mira, dice la palabra de nuestro Dios, tu buen espíritu me guía a tierras de rectitud. Escúchame aquí, te voy a hacer un ejemplo, todos conocen al hilo, ¿verdad? ¿Para qué sirve el hilo? Para coser tu pantalón, para coser tu pollera, para coser tu saco, para coser tu chompa, ¿sí o no? Pero por sí solo ese hilo no funciona. ¿Amén o no ven? Funciona cuando tiene una guía, ¿y cuál es la guía? Llamada aguja. Así es, el cristiano, cuando tenemos al Espíritu Santo en nuestra vida, Él nos va a guiar por tierras de rectitud, por caminos de justicia, por caminos de santidad. Y no vamos a hacer lo que queremos nosotros. A su nombre, a su nombre. ¿Cuántos claman? Diciendo Espíritu Santo, ve y mora sobre mi vida. Es necesario, la Biblia dice que separados de Dios no podemos hacer nada. Lejos de Dios no podemos hacer nada. Amén. Amén. Sin el poder de Dios ni la hoja de los árboles se mueven. ¡Gloria! ¿Sí o no? ¡Sí! Así es nuestra vida. Si es que no está el Espíritu Santo sobre nuestra vida, vamos a vivir en los consejos de nuestra mente. Vamos a vivir en las tinieblas. Vamos a vivir en el odio. Vamos a vivir en el rincón. Vamos a vivir haciendo otro pecado erróneo. Pero cuando mora el Espíritu Santo, el Espíritu Santo es orden. Y ese Espíritu Santo te lleva en el camino de justicia. A su nombre. A su nombre. A su nombre. A tu hermano del costado dile, tienes que llevar el ejemplo de David. ¡Gloria! ¡Gloria! Ponte de pie. Quiero terminar con esto. Muchas gracias. ¡Gloria a Dios! Ponte de pie. Quiero terminar con una corta oración. Sé que viene más palabra. ¡Amén! Hay una palabra. Yo siento en mi corazón que hay una palabra muy hermosa aquí. ¡Gloria a Dios! ¡Amén! 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 ¡Gloria a Dios! Levanta tus manos arriba. ¡Gloria a Dios! Padre querido, te damos gracias Jesús. Por hablarnos Jesús. Por enseñarnos Jesús. Por instruirnos Jesús. Ahora lo aceptamos tu palabra, Dios. Pero ayúdanos, Padre. Enséñanos, Padre. Hacer tu voluntad. No la nuestra, Jesús. Muchas veces, Padre, tomando un micrófono, decimos esto y lo otro, pero en nuestra evidencia, en nuestros hechos, se ve otra cosa, Señor. Señor, aleluya, te pedimos que nos enseñes cada día a hacer tu voluntad. Nos enseñes a hacer de lo que te plazca. Nos enseñes, aleluya, gloria a Dios, a hacer de lo que te guste y te parezca, Dios. Aleluya, Padre celestial. Aleluya, Padre. Levanta tu mano arriba, dile, ayúdame, Padre. Muchas de las veces has intentado hacerlo bueno, pero no has podido por tu debilidad. Muchas veces has intentado, aleluya, hasta que te has planificado, hasta que te has provectado, pero no has podido hacerlo por la debilidad de tu carne. Pero quiero decirte en esta noche, digo al Señor, Señor, ayúdame. Señor, levántame. Señor, levántame. Oiga, vamos Cajamarca, ¿qué está pasando? Levanta tu voz y clama al Señor. Este David clamaba a su Dios. Este David, aleluya, pedía a su Dios. ¡No! ¡No! ¡No!